Está listo. ¿Qué hago con las cosas? Como las tortugas doy un paso lento. ¿Qué hago con las cosas? ¿Con esto que siento? ¿Qué tanto se quiebran las hojas en invierno? ¿Se quiebran o soy yo? ¿Qué no dejo de sentir las grietas dentro? ¿Qué tanto se quiebran las hojas en invierno? ¿Se quiebran o soy yo? ¿Qué no dejo de sentir las grietas dentro? ¿Se durmieron mis pies? ¿Entonces caminar ya no es igual? ¿Qué hago con las cosas? Como las tortugas doy un paso lento. ¿Qué hago con las cosas? ¿Con esto que siento? El frío adormecerá. El frío los hará dormir. El frío adormecerá. El frío los hará dormir. El frío los hará dormir a mis pies. El frío los hará dormir. 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 Gracias por ver el video.